El año lectivo 2018-2019 concluye con 159 estudiantes de tercer año de bachillerato que no lograron graduarse con sus compañeros debido a que se quedaron para preparación y nivelación para los exámenes remediales. Esta evaluación se llevará a cabo el 23 de agosto de este año. En caso de no aprobarlo, tiene una nueva oportunidad y podrán rendir el examen de gracia el 28 de agosto. Por supuesto que en el primer quimestre no lograron el puntaje mínimo. Eso hizo que también en el segundo quimestre no les apoye a alcanzar los 14 puntos. Entonces, lamentablemente tuvieron que arrastrar en algunas materias, pero se tiene dentro del Ministerio de Educación la política de que también los chicos tengan otro tiempo más para poder preparar y rendir su último examen de gracia. María Andi, directora del Distrito de Educación, realizó la comparación de los estudiantes que se quedaron en el anterior año lectivo 2017-2018. Concluyó que se ha bajado notablemente el índice de los estudiantes que se quedan para la nivelación. Sin embargo, el distrito tiene la preocupación de menorar la cantidad de estudiantes que tengan esta complicación. Con el avance académico, el equipo de asesoría y auditorías educativas están trabajando para lograr este objetivo. Algunos estudiantes han tenido dificultades en este sentido. Hay varios factores también por parte de los padres de familia. Hay estudiantes que vienen de la parte rural y ellos viven prácticamente solos y no hay quien les ayude a hacer el tema de control de las tareas escolares. Eso ha incitado que a la larga, al finalizar el año, tengan este tipo de inconvenientes. Freddy Proaño, rector de la Unidad Educativa Ciudad de Tena, mencionó que existen diferentes factores que causan que los estudiantes se queden para los exámenes remediales. La falta de cooperación de los padres de familia es uno de ellos. Lo único que se acuerda es al comienzo del año y después al final del año. La ley de educación es clara. Una vez que pasa el proceso del examen remedial, si se quedan dos, si no aprueban las dos, automáticamente pierden año. Pero si aprueban una y en otra no aprobó, entonces se queda al examen de gracia. Ah, todavía tenemos. Hay otra oportunidad más también que se llama el examen de gracia, pero de acuerdo a la ley solamente puede quedarse en una sola materia al examen de gracia. En la Unidad Educativa Ciudad de Tena, el 10% de los estudiantes se quedaron para los exámenes remediales. Ali TV, tu televisión amazónica.